Bueno, don José, recordando en este especial de Visión Solidaria, también podemos decir cómo ha venido creciendo no solamente la cooperativa, sino también la recogranada, almacén, turismo, fundación, tierra viva, por supuesto que es de los proyectos de los más recientes, pero también cómo nos hemos ido expandiendo aquí en su tierrita. Exactamente, y yo los invito para que veamos dos municipios de una región del oriente antioqueño, Concepción y Alejandría. Son municipios muy cercanos entre sí, creo que son 17 kilómetros que se diferencian, pero cada una tiene su historia y su maravilla de paisajes y todo lo que podamos ver en un municipio tan lindo como Alejandría y como Concepción. El mensaje para Cogranada es de muchísimo agradecimiento porque sin ese empujón que nos dio Cogranada en pandemia, con seguridad sabe artesanal no existiría en este momento. Después de que el oriente hubiera sido azotado por esta ola de violencia, en este caso en particular el municipio de Alejandría, vemos con agrado y es bien recibido este proyecto psicosocial entre Cogranada, la administración municipal y la Universidad de Antioquia con los profesionales que ponen a disposición de todas las familias del territorio alejandrino, de todas las veredas del municipio, para que ganen confianza y que van oportunidades y progreso. Tenemos oportunidades de perdón y tenemos oportunidades de creer otra vez que el territorio puede ser productivo, de que estar en el campo son oportunidades, de que tener oportunidades es el bienestar para cada una de las familias del territorio del municipio de Alejandría y del oriente antioqueño donde tiene presencia este proyecto. Cogranada fue parte de Café Nare porque en los inicios Cogranada nos prestó plata, nosotros hicimos préstamo en Cogranada para comprar las máquinas, para comprar materia prima, para comprar todo eso. Cuando hay eventos nos piden café, nos piden anchetas, van al café que tenemos en el parque y piden hacer refrigerios. Entonces Cogranada se ha vinculado muy bien con Café Nare Alejandrino, que es la empresa del municipio. ¡Gracias! Música Música Música